¿Qué tal mis amigos? Como siempre, los saluda su amigo Juan Jorge. Ahora le vamos a mostrar otro pequeño video de un lugar muy conocido aquí en Zapotitlán Lagunas, Oaxaca. El paraje más conocido, es la Laguna Seca. Vamos a mostrar este pequeño video. Aquí los cerros, su llano, el sembradío. Toda esta parte que ven es forma Laguna Seca. Ahí estamos viendo la Laguna Seca. Allá enfrente, donde ven el cerro, allá pasa la carretera que va para Guadalupe del Recreo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí se está viendo su llano grande. Aquí, desde miren. Se ve la siembra... Todo el campo verde... Ahí estamos viendo su Huawei Entonces esta parte Estamos junto a la carretera Que va para Guadalupe del Recreo Ahora les estamos enfocando Allá enfrente Esa parte que ven, se ve por ahí queda La caña de Zapote Allá enfrente el cerro está Abajo el pie del cerro está la laguna seca Ahora les estoy mostrando acá De este lado junto a la carretera Ahí está Vamos a ver Aquí está la mate Y el pocito Pues ahí estamos viendo Un saludo para todos ustedes Bien